Y la acabamos de ver también, la acabo de ver el lunes en el estreno de Mi Fortuna Esa Marte. Estaba perfecta, estaba radiante, como es ella, luminosa, se veía guapísima en el primer capítulo, se arregló hermosa. Estaba muy fuerte, se veía perfecta. Entonces, así es la vida, ¿no? Por eso hay que valorarla todo el tiempo, cada instante. ¿A ti te ayudó en algún momento? ¿Te llegó a ayudar como a todos en algo que requieres? Pues bueno, a mí me dio la gran oportunidad de mi carrera aventurera, yo me acerqué con ella y me dio la oportunidad. O sea, yo ahí realmente estaba empezando mi carrera y me dio la oportunidad, me ponían los videos de Shakira, me ponía, me puso Enrique Pineda muy de cerca. Todo el tiempo me ayudó y siempre fue muy generosa, te mandaba comida, te mandaba cómo estás, o sea, es un gran ser humano. Y ahora que la volví a encontrar, después de muchos años de no verla, para Mi Fortuna Esa Marte, fue una conexión tan bonita. Tuvimos una escena tan especial, nuestra primera escena de reencuentro y las dos llorábamos y llorábamos, pero por la escena tan linda. Entonces, no sé, fue muy bonito reencontrarla y de verdad que como ustedes estoy con mucha fe del milagro, pero pues bueno, sigamos rezando. ¿Cómo olvidar ese TikTok? ¿Es un texto viral? La verdad, todos amamos ese momento, ¿no? Sí, la verdad, aparte de ser un ícono en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo, es una gran persona muy avanzada. Le encantaban las redes sociales, estaba súper avanzada a los tiempos, amaba el TikTok, igual a David Cepeda le dijo, vamos a hacer un TikTok. Fue idea de ellos, que lo hicimos y ella bailando feliz. Ese día hablamos de sus maquillajes, de cómo se maquillaba, de qué usaba. Entonces, yo siempre la he admirado, pero más allá de ver a la gran actriz que es, lo cree ver un ser humano tan maravilloso como ustedes también, porque la prensa es su familia. Entonces, pues bueno, lo que les puedo decir me quedo corta porque Carmen la adoramos, o sea, todos la adoramos. No hay lugar donde yo ande desde el miércoles que no oiga, que todo el mundo está preocupado por la salud de Carmen. Y les agradezco en nombre de su familia, en nombre de la producción, que todos también estamos con el corazón apachurrado. Y sigamos pidiendo por ella, sigamos pidiendo por el milagro y por la voluntad de Dios. Sí, cadena de oración es muy importante en estos momentos. Oye, también muy destacable, gran cariño de muchos actores, también con ella, y ese gran cariño de todos los compañeros, ¿no? Sí, es muy querida, es que es muy linda, todos saben, no les puedo mentir, todos la conocemos. Es una persona que viene de abajo, que logró tantas cosas, que empatiza con el ser humano, con todos. Y que si necesitas algo, ahí está para escucharte, para brindarte. Entonces, pues claro, ya sea a lo que te dediques y si lograste trabajar con ella, pues le tenemos un cariño muy especial, un respeto, una admiración. Que sí, yo también en redes sociales he visto todo el tiempo fotos con ella, fotos con ella, y cómo no, ¿no? Yo creo que ahorita la mejor energía que le podamos mandar, la mejor vibra, recordar las cosas padres, y mandarle todo el amor y muchas oraciones, nos puede hacer el milagro o hacer que esto sea lo menos doloroso posible para su familia y para ella. Gracias a ustedes, gracias.